Quieren seguir haciendo travesuras con Yacari, Adolfo Vargas Hola bebé, ¿por qué contigo no sirve el aviar? Porque es eterno y sabía, pero vas a caer, te lo digo muy bien Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesuras, porque se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Y sigue, y sigue Yacari A mí me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo Hay un detalle que se me escapa de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginando Dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener 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 Es más, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura que guardar Dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura Dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura locura